No le atén, ¿cuál es más ya vos decís que se le freía? No capisco dónde es el problema Se me tiene y despiegaré, yo no estoy de cosa dirte Porque no se habla de niente Curio que, ¿no es tanto difícil y no es el nivel? Curio que, ¿cuál es más ya vos decís que se le frega? No capisco dónde es el problema Curio que, ¿no es tanto difícil y no es el nivel? Curio que, ¿no es tanto difícil y no es el nivel? No, 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 no. Curio que, ¿no? Curio que te quería que perdiste ¿qué difícil y no me p種? ¡No! ¡De! ¡Ve! ¡Ve! ¡No! ¡De! ¡Ve! ¡Ve!